¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos en esta ocasión a Gala Montes con ese outfit espectacular. Llamó la atención de muchos ahí en la casa de los famosos. Y bueno vamos a ver a continuación, ahí está Brigitte, ahí está Gala. Incluso Brigitte fue quien le ayudó a ponerse ese vestuario, fue quien le ayudó a colocárselo. Porque se necesitaba amarrar, ya vemos a Brigitte haciendo sus labores de amarración. Ahí está y bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal ese vestuario? ¿Les gusta o no les gusta? Y pues ahí está Gala Montes enseguida comienza a jalarle el vestido a la cara de Brigitte. Y ahí Agustín le llevó un bonito pancake. Mientras que Brigitte le amarra su vestuario a Gala. ¿Cómo se nota cuando te lo amarra una mujer a cuando te lo amarra un hombre, no? Sí. Y bueno mientras dijo eso, Agustín estaba escuchando y se lo reprochó, le dijo a Gala. La de ah mira que feo, ya no les voy a ayudar. Siempre, sí en tú. Estoy escuchando, qué feo. Hola, mi hija me ayuda. Y pues ahí dice Agustín que qué feo que está escuchando. Que en algún momento van a ir a pedirle ayuda y él no les va a ayudar. Pero bueno déjame saber qué opinas al respecto. Ya al final ahí quedó, ya quedó bien arreglada Gala. Aunque después se quejó y le dijo a Brigitte en la de me lo dejaste muy, muy, este, muy amarrado, muy fuerte, muy apretado. Pero bueno ahí está Gala Montes. Modelando para ver cómo se ve. Y bueno qué tal, te gustó, no te gustó, déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este outfit de Gala. Y bueno, vamos a ver.